Yo creo que su pasado, su vínculo con la época de la dictadura, un periodo muy difícil en donde gente que estaba en la clandestinidad decidió tomar un rumbo distinto y creo que hay algo ahí que yo entendí de ella profundamente. Creo que comenzar a instalar de todas las maneras posibles lo que nos sucede a las mujeres, lo que nos ha ocurrido en la historia es tremendamente relevante, creo que hay que contarla de todas las maneras posibles. Creo que la serie puede dejar algo interesante para discutir, para conversar, porque estamos todas y todos educándonos en este fenómeno. ¡Gracias!